A ver si la conoce acá Te acordás mi chinín El puente empezó a donde te crecé Que esta silla de mis brazos Tú me repetías, no te olvidaré Ardecita de sol El destino de amor En el puente empezó a herida del alma No existía el dolor ¿Cómo estará? En la cenada, el viejo, se iba a goyer Los camineros Acá cantó dulcemente el sol Quiero volver A contemplarme en tus ojos jamás Y que me besé como te besé Bajo la sombra del jacarantá Y ese largo camino En donde el destino de mí te alejó No podrá a la distancia vencer a las ansias de un himno tú y yo Y entonces cantaré Tardecitas de amor Tardecitas de amor Ese cielo divino Cielo correntino Que nos cobijo ¿Cómo estará en la encenada, el viejo, se iba a goyer A mineros? A mineros de orquídeas el flor A quien cantó dulcemente el sol ¿Cómo estará en la encenada, el viejo, se iba a goyer Quiero volver A contemplarme en tus ojos jamás Y que me besé como te besé Bajo la sombra del jacarantá ¿Te acordás, mi chinita? El puente pesó ¿Dónde te besé?